¿Qué es esto de Clasifica? Clasifica es un programa ecológico que está llevando a cabo Charricos en coordinación con el Ayuntamiento del Centro. Dentro de los objetivos tenemos que disminuir el impacto ambiental que generan los residuos orgánicos en nuestros hogares, los residuos orgánicos que generamos en nuestros hogares. El programa va dirigido para que la ciudadanía tenga un método nuevo de la clasificación de los residuos orgánicos en sus hogares y de esta manera darles un tratamiento. Hacer conciencia también a todos los que vivimos aquí en Villahermosa para que nos unamos al programa de Clasifica y les demos un lugar, el lugar que corresponde a esos residuos que se están yendo al drenaje y se están yendo a los rellenos sanitarios. Los orgánicos juegan un papel importante en la vida. Nosotros, en nuestra empresa, en la industria bioenergética tenemos como lema cuidar la vida que le da vida a la vida que son los orgánicos. Desafortunadamente hay desconocimiento de este tema y en muchas ocasiones pensamos que el orgánico que generamos en nuestros hogares no tiene ningún valor y eso es un gran error. La realidad, los orgánicos, si nosotros le damos un proceso adecuado nos sirven para regresar a la tierra lo mucho que nos da la tierra. Desafortunadamente los terrenos actualmente aquí en Tabasco hay muchos terrenos agrícolas que ya prácticamente son terrenos con un pH bastante ácido debido a tanta sal mineral y requieren urgentemente de residuos orgánicos. Así que todos los residuos que nosotros tratemos en la planta provenientes de los hogares, de los restaurantes van a ser tratados adecuadamente para de esta manera poder tener un producto terminado para los agricultores. Ahora van a visitar casa por casa don Eleazar o negocio por negocio ¿Cómo va a ser? Mira, el plan consiste en lo siguiente ahorita, el día de hoy se firmó un convenio con el ayuntamiento donde el ayuntamiento va a participar activamente pero la parte importante o la parte de lo que es la logística de recolección la vamos a hacer nosotros a las colonias que nos soliciten nosotros vamos a llevar el programa vamos a instruir a las personas del nuevo método de clasificación de los residuos orgánicos y vamos a tener vehículos que van a ir a recoger los residuos a cada hogar mínimo estamos solicitando que por cada colonia fraccionamiento mínimo sean de 20 a 30 hogares que estén comprometidos a hacer la recolección a hacer la clasificación como nosotros hay botes específicos ¿no? para es sencillo nosotros estamos sugeriendo a ver sugeriendo un bote de de 19 litros esos de reciclaje donde viene la pintura la pintura de las cubetas de pintura las cubetas de pintura con su tapa ajá ahí estamos sugiriendo que vayan virtiendo todos los orgánicos que vamos desechando de en las casas Grupo Presente Multimedios Evolución Comunicación Compromiso